Segundo partido del campeonato en la tercera división nacional y segunda derrota del Estepona Fútbol Sala H2Sol, esta vez en el pabellón de la Lobilla contra el Club Amigos de Andújar. El partido tuvo dos caras, dos periodos muy diferentes. Uno primero donde el equipo esteponero estuvo a buen nivel, marcando dos goles y conteniendo los ataques de su rival hasta llegar al descanso. Pero en la segunda mitad todo cambió en pocos minutos y el conjunto hienense dio la vuelta al marcador, poniéndose 4-2. El estepona se vio obligado a jugar con portero-jugador para recortar la distancia y lo consiguió, pero fue insuficiente, porque en la última jugada con un doble penalti, el equipo de Jaén marcó su quinto gol para dejar el marcador en el definitivo 5-3 para los visitantes. El próximo domingo el Estepona Fútbol Sala jugará a la 1 de la tarde en la cancha de Villafines de Almería. Otros resultados del club han sido, en Fémina, victoria por 4-0 sobre Alameda. En Infantil, Estepona 4, Asunción 5 y en Alevín, Estepona 1, ADJ San Pedro 3.